FETO 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 Hoy voy a hacer algo especial Me han propuesto a que cumpla un veto este efecto consiste en tratar de jugar una franque sin flamear En caso que no cumpla el retoy � que regalianle 50 cajas a todos ustedes al azar Así que me estoy jugando el culo y voy a intentar no flamear Quiero aclarar una cosa hay ciertas palabras o sea, flanmear para mi quiere decir no decir ninguna mala palabra por decir una de alguna forma, así que eso que voy a intentar ahora, tratar de no putear a ninguno, si puedo mordearlo, pero no putearlo, BAM, cabrón y caca, cada vez que tenemos un team, se podría decir que decente, voy con Veigar contra mi contra principal, Fizz, verga, encima no me critiquen que no lo sé usar Veigar, así que no jodan, manga de, no, la verdad es que hace mucho que no veo ese skin de Tryndamere, muy usarlo, la verdad, y bueno, no quiere decir que porque tenga un skin extraño o vacasear esta partida, obviamente que no, mmm, lo tengo ahí nomás el Fizz, todo controlado, a ver si puede seguir farmeando a Q, ¡Dale, Jesus! ¡Ay, Dios! ¡Está entregado el Fizz! Ah, claro, el level 2, miradlo, miradlo como un campeón, Dios mío, no paran, no paran de campear nunca, casi digo una mala palabra, bueno, pero esperadame, sí, oh, Dios, que tipo, no le sé, no, pero que sigo de mi, oh, dame fuerzas, y si me miraste a la leona viene a mí, Dios mío, están todos aquí, pero no puedo decir nada, a ver, ay, se movió, está complicado, está ficando, vemos que no hay ninguna novedad, no hay ninguna novedad, bueno, yo creo que la palabra orto no es mala palabra, creo que la podía haber dicho, pero bueno, por las dudas, bueno, el Zack está puteando al Jitsao, ¡Uy, pero qué es lo que quiere este pescado! Verga, va a estar difícil porque me, me va a joder con ese saltito, ¡Uy, pero mira cómo lo siguen a Trindamés! ¡Ay, que los salgan! ¡Ahí va el Fizz! Mmm, lo van a agarchar, no, no, lo van a agarchar. No, mira, lo, lo, lo van a... Va, va, va el Fizz, va el Fizz. Aquí está este pescado también que me está boludeando. Boludo, no es mala palabra, claro, también, ¡ojo! ¡Uy, Dios! ¡Ahí va el Fizz, ahí va el... No sé si llegó, no sé si llegó a la put... ¡Más... Fizz! ¡Uy, pero este Jitsao que acaso no entiende que hay War! ¡Ay, War! ¡Salí! ¡Mira lo, mira lo, mira lo! ¡Gracias a ver! ¡Lo mataré! ¡No, no, profesional, ¡Andate! ¡Ay, por qué! ¡Ay, por qué! ¡No puede ser tanto, le... Uy, pero van a tirar todos Sin a ver ¿Qué Jack troll que es? Ahora me van a tirar a mí Por venir a defender Top Mirá, pero querían entrar Querían Querían entrar Uy, pero ¿qué hace Jack? Dios mío, está trolleando Ay, lo van a Matar No, no, no No, no, no Y ahora me van a No No Mirá Mientras tanto el Jack trolleando Mirá Se puso a bailar Fesien Dios mío, qué troll Uy, Dios Se ha armado el barco Se ha armado el barco No, Fee No Se muere, se muere, se muere Fee Mientras tanto en todo El Tiritamere lo está tirando todo Ay, Dios mío La Mira cómo sigue bardeando el Jack troll ¿Qué Jack troll que es? Salva el bardo, Salva el bardo Y encima este enano Es muy lento Leona Se muere, se muere, se muere Flicky La maté a básicos creo Uy, pero ¿qué hace Jack? No, no, no No te tires Ya lo filiaste demasiado El Tiritamere Uy, no No, no lo mata De... Ah Mira cómo estás El Tiritamere Uy, pero cómo lo fedió Cómo lo fedió Para que cómo Ni siquiera pude farmear No pude farmear nada ¿Por qué? Mira, 175 de pin Me siento violado Me siento violado Porque no me, no, no No me puede expresar Decirme se me está trabando todo ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? No No, no No, Grace No, Grace Ay, pero no sale la E No sale nada No sé Uy, Dios Se me traba Se me bajan los FPS Tengo lag Todo, todo Todo, todo Todo se completó ¿Por qué? Flamé Uy, nos van a tirar todo Los niños ¿Pero qué hacen? Jack Ya Dios mío Y lo matan Lo matan PES Jack Hilos de Pascuas Dios mío Me voy a hacer Estos siete Porque se me canta bien El No, Dios No, no, no No Pero todos Que no lo van a soportar Dios mío Cómo sigue jugando Y esta gente Es plata Creo que es plata El El Jack Está durísimo Tindamera Está durísimo Miralo, miralo Miralo, miralo Miralo, Jack Dale, dale Le dejé servido Lo dejé servido Al ciego del RU Uy, es imbajable La secó Y así es como se pierde Con estos Con esta gente Que me toca Frank Siento que me voy a morir Pero es que no puedo decir nada Te saliste con la tucha Que no, Ciot El ping Los BPS No pude barnear Me trovió El Jack Algo más, Ciot En bandeja Me serviste todo Pero no Para mí, Ciot Para todos Ustedes No habrá Cajas Oh, Dios No me siento Víctor Es que ustedes Vieron a ese Shax Vieron Como otro Leon Man Nuestros Todos Se despide En la comuna De las minutos Polónicas ¡Vara, vara! ¡Vara, vara! ¡Vara, vara! Gracias por ver el video.